Cuando terminas de colocar tus pisos SPC, ¿cuál es el siguiente paso? Protegerlos con zócalos EPS. Los zócalos EPS son el toque final a la instalación del piso SPC porque no solo le dan al ambiente un acabado bonito, sino que cubre la junta de hidratación para proteger el piso de la humedad o el polvo que podría quitarle años de vida. Para instalarlos solo vas a necesitar un metro, silicona universal, cúter o higletadora, lápiz. Ahora sí, corta. Finalmente, coloca el adhesivo en la parte de atrás del zócalo y pégalo. Listo, una habitación como nueva y pisos protegidos. Seguinos para seguir renovando juntos.